que viene luchando para ver si se puede quedar en su primera temporada en el DTM con el subcampeonato. Vemos el Opel de Joachim Winkelhock, unos Opel que este año anduvieron relativamente flojos, tuvieron muchos problemas con el chasis, si bien tenían un motor realmente muy potente, sin embargo hacia final de año parecía como que querían encontrarle la vuelta a este auto del DTM. La Coupé Astra con la cual estuvo girando Norberto Fontana y aquí tenemos el auto de quien fue el ganador de la primera carrera del día, Matías Ekström. Y ya estamos en alargada, primera fila para Matías Ekström y Ben Schneider, a Hielo y a Lecina, segunda, Uwe Alcen y Matías Tomchik en la tercera y ahí nos vamos a lo que será esta carrera principal del día sobre 24 vueltas, la cuerda que la cuida Matías Ekström mientras atrás le hacen un sándwich entre Uwe Alcen y Fessler a Lorena Hielo que obviamente en este caso tiene que cuidarse porque él necesita sumar los puntos para quedarse con este torneo del DTM del año 2002. Quedó solamente sexto Lorena Hielo, mientras adelante viene Matías Ekström, Ben Schneider, Jan Alessi, Uwe Alcen, Christian Abt y por supuesto después recién Loren Aielo. Primera vuelta del DTM sobre 24 vueltas le decía será la carrera mientras Christian Abt hace la curva muy amplia para que pueda pasar Lorena Hielo y un trompo de Fessler. Ya empieza la chapa en esta carrera que va a ser una carrera muy entretenida, una carrera en la cual 10 Mercedes estarán tratando de ayudarle precisamente a quien viene segundo con la flecha de plata del DTM Ben Schneider a postergar la definición del campeonato aunque más no sea hasta la próxima carrera. Un circuito muy veloz este del A1 Ring donde realmente se sintieron muy cómodos los DTM. Mucha gente se hizo presente, usted lo ve, esas espectaculares tribunas que han construido en este ambiente que es realmente inigualable. La punta para Matías Ekström viene ahí no más ya, Ben Schneider atrás de él, Jan Alessi y después recién el pretendiente a quedarse con el cetro en esta carrera, Lorena Hielo. 24 vueltas son esta final importante del DTM en el A1 Ring. Vemos el trompo de Carl Benlinger que lo va a dejar lamentablemente en el último lugar y de esta manera mientras lo vemos también a V. Alzen yéndose fuera de la pista. Viene pasado el hombre y usted lo va a ver ahí. Obviamente recogió su ciudad sobre sus neumáticos, se quedó sin grip al momento doblar, más eso venía pasado y obviamente se fue afuera nuevamente V. Alzen pierde algunos puestos importantes en lo que es la ayuda, el soporte que necesita en este momento quien es el pretendiente al campeonato, Ben Schneider. Buena la actuación de los Opel, tanto de Reuters como de Alan Menuh que vienen ahí adelante y de alguna manera, como le decía, recién están mejorando hacia el final de la temporada. A Hielo le diría que viene mirando la carrera a esta altura, creo que va a empezar a correr la carrera después del pit stop. Tenemos, mientras Ben Schneider viene jugado y sin fichas el hombre. Pasado, mal, bloqueó un neumático. Seguramente cuando tengamos en cambio de neumáticos vamos a ver qué pone neumáticos nuevos. Mientras Lorena Hielo, rapidísimo y engañando a sus contendientes, se manda a los boxes para cambiar sus neumáticos. Ahí no más cuando se abrieron. Entró quien es el puntero de la carrera, Matthias Ekström, también aspirante al subcampeonato. Mientras lo vemos también parar a Lorena Hielo, aspirante al campeonato. Rápido, efectivo y sin problemas el cambio de neumáticos para ambos autos cuando casi se chocan Danbrek y Lorena Hielo. Y vemos al Opel naranja de Joachim Winklehoek y a Fessler saliendo de los boxes nuevamente para seguir en esta batalla, en esta batalla por el campeonato del DTM del año 2002. En la punta ha quedado ahora quien es precisamente el campeón, quien lleva el número uno a la puerta, el Mercedes gris de Ben Schneider. Pero los Audi ya están nuevamente con neumáticos frescos, con caucho fresco para iniciar esta última parte de la carrera. Vamos recién por nueve vueltas de carrera. El tiro es largo, hay que cuidar el auto y le puedo asegurar que viene mucha, pero muchísima acción. Carl Wendlinger nuevamente por afuera de la pista. Lamentablemente Carl Wendlinger no tuvo un buen año del DTM, no tuvo un buen año con estos autos teniendo en cuenta que realmente había sido muy efectivo arriba de los Vipers, con los cuales corrió en la American Le Mans Series. Mientras lo vemos yendo a Ben Schneider a los boxes, yéndose un poco afuera en la entrada, viene realmente jugado y sin fichas, como le dije hace un ratito, Ben Schneider, que a partir de esa rayada blanca deberá respetar la velocidad máxima en boxes de 60 kilómetros por hora. Atrás de él entró también Tom Chick, Alan Menuh y por último lo vemos a Chris Adapt con la coupe, con los pontones azules entrando a su cambio en neumáticos. Ahí vamos. Recordemos que venía con el neumático delantero derecho bloqueado y lamentablemente Tom Chick tiene que hacer abandono de la carrera porque su auto no arrancó después del pit stop. Aquí lo vemos a Schneider volviendo al circuito. Vamos a ver si pudo entrar adelante de quien es el aspirante el título y ahí vienen, rueda a rueda, Lorena Hielo quedó adelante de Ben Schneider por nada, le diría, y ahí vienen peleando justamente como nos gusta a usted y a mí, peleando puerta a puerta, auto a auto, quienes son los dos que se quieren quedar con el uno. Ben Schneider por un lado, Lorena Hielo por el otro, hasta este momento y con estas posiciones el campeón es el Audi, el campeón será Lorena Hielo. 11 vueltas van de 24, todavía falta un poquito para que lleguemos a la mitad de la carrera, una carrera que se va a complicar mucho cuando todos hayan parado porque se va a rearmar de alguna manera y tendremos su final de carrera realmente espectacular. No se lo vaya a perder porque realmente vale la pena, hay una pequeña diferencia que viene haciendo la coupe Audi de Lorena Hielo como si tuviera mejor caucho que el Mercedes de Ben Schneider que estamos viendo en este momento. Irán parando todos poco a poco, de hecho acá lo estamos viendo, a Jan Alessi haciendo su pit stop. Realmente a muy baja velocidad giran por la calle de boxes. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a verlos andando rápido en la pista y cuando entran a la calle de boxes girando solamente a 60 o 70 kilómetros por hora nos parece lentísimo. Otro cambio de neumáticos rápido y efectivo para el piloto Jan Alessi del equipo Mercedes-Benz y en pista, en pista se está armando un carrerón mientras Lorena Hielo hace diferencia sobre quien es su más inmediato perseguidor en el campeonato, Ben Schneider. En este momento Lorena Hielo se está encontrando con Matías Extroma delante de él y los punteros que se van a encontrar con todo el tráfico. Ahí vemos a la coupe de Michael Bartels, esa coupe con la cual estuvo girando Norberto Fontana en Albacete hace unos días nada más. El guiño prendido en la coupe Audi azul que seguramente estará indicando a Lorena Hielo que es el momento de darle paso, es el momento de ir para adelante. Matías Extrom seguramente y obviamente estará trabajando para su compañero de equipo. Y ahora llega el momento de encontrarse con Milke que todavía no ha parado a hacer su cambio de neumáticos y que seguramente estará trabajando para el otro equipo y me refiero en este caso para el equipo Mercedes-Benz que para esto las definiciones realmente está mandado a ser por supuesto Extrom en este momento reteniéndolo a Ben Schneider y una carrera que va tomando color y calor. Todo fue estrategia en este fin de semana de todos los equipos, las radios estaban al rojo vivo con las comunicaciones entre los distintos autos de los distintos equipos y la definición el primer match point para Audi se viene definiendo mientras Matías Extrom se está convirtiendo en una chicana móvil para Ben Schneider que tiene que cuidarse, que no se tiene que calentar, no tiene que romper su auto tratando de pasarlo precisamente a Matías Extrom que en este momento le hace el lugar a Ben Schneider que eligió una trayectoria absolutamente distinta como para poder dejar atrás a este sueco que en su primer año del DTM hizo realmente un campañón, realmente muy bueno de Matías Extrom que está peleando con Ben Schneider el subcampeonato de la temporada del año 2002. Muchísimo tráfico en la pista, Lorena Gielo se está encontrando ahora con Ben Mahlender que está corriendo con el Mercedes S verde cuando no está manejando el safety car de la Fórmula 1 y todos los Mercedes y los Audi que se van entremezclando entre sí. Lorena Gielo atrás de Albers tratando de pasarlo y Albers que hace un trompo le decía tratando de pasarlo y de zafar de un golpe que podría ser realmente muy complicado a esta Lorena Gielo que afortunadamente podía esquivarlo, ahora el próximo será Bernd Mahlender mientras ya viene atrás de Lorena Gielo, Ben Schneider. Lorena Gielo yendo para adelante tratando de juntarse nuevamente con la punta de la carrera mientras Ben Schneider seguramente no tendrá absolutamente ningún problema en pasarlo a Bernd Mahlender en la frenada de la curva 1, adelante viene Huisman que todavía no hizo su cambio de neumáticos y la próxima víctima se llama Jäger que está tratando de que Lorena Gielo pierda un poquito de tiempo como para que Ben Schneider se pueda acercar a la Coupé Audi amarilla. Ahí lo tenemos, a Jäger adelante, Lorena Gielo y Ben Schneider prácticamente en una baldosa. Haciendo el centro de la curva un poco más lento como para que Gielo tenga que acelerar un poco más tarde, de alguna manera todas cosas absolutamente legales pero que en este momento le complican la vida al pequeño francés Joachim Winkelhock y su Astra Coupé con el cual durante todo el año estuvo penando lamentablemente está haciendo abandono de la competencia. A Gielo que le viene pegando, que lo viene tocando, que lo viene chocando para que Jäger se corra. Prácticamente tuvo que frenar a cero Ben Schneider y ahí partió la flecha de plata. Veremos si se puede recuperar quién es el número uno y que pretende retenerlo. Se recuperó Ben Schneider, está nuevamente en la pista, perdió muchísimo respecto de Lorena Gielo. Fíjese prácticamente toda la recta principal. Lorena Gielo con este resultado es el campeón del DTM del 2002 pero la carrera no terminó y como decía Juan Manuel Fangio, las carreras terminan cuando se baja la bandera a cuadros. Tendremos muchísima acción todavía en el DTM, en el A1 Ring. Estamos en la vuelta 16 de 24, la punta para el auto número 2 de John Alessi, segundo puesto para el auto número 9 de Mathias Ekstrom, tercero viene en este momento el auto número 6 de Marcel Fessler y atrás de él, a la cola nomás, viene esta Coupé amarilla, la Coupé de Lorena Gielo. El auto número 14 de Timo Schaeder viene atrás de Gielo, completando así los cinco primeros en lo que es esta presentación del DTM en el A1 Ring, un circuito fantástico, en un lugar bárbaro. Imagínense ir a misa y al costado están corriendo los DTM. De cualquier manera volvamos a la pista, volvamos a los fierros, volvamos a ver esta definición del campeonato del DTM. Mientras vemos a Timo Schaeder que fue a lo largo del año le diría el piloto más regular de la gente de Opel, quien más veces anduvo adelante sostenidamente, fundamentalmente al principio del campeonato cosechó un par de puntitos Timo Schaeder con esta Coupé negra y roja. Mientras tanto Lorena Gielo poniéndole mucha presión a Fessler, tratando de quedarse con su lugar. Ahí pasa Matías Ekström, viene Fessler, viene Lorena Gielo, Timo Schaeder, realmente bárbaro, mientras está tratando de recuperarse. Ben Schneider que cayó al séptimo lugar en la fila india después de ese trombo que veíamos hace un ratito nada más. Fessler que viene haciendo todo tranquilo, todo como levantando el pie, haciendo todo un poquitito más lento como para ir retrasándolo a Lorena Gielo que de ninguna manera irá al roce porque Lorena Gielo necesita los puntos para irse de Austria, campeón del DTM esta temporada del año 2002. No me canso de decirlo, qué lindo circuito, qué bien puesto, todo lindo, todo hasta el pasto está bien plantado y bien crecido en este lugar, no hay nada sucio, no hay nada que esté feo. Lo que también me llama la atención, los pocos carteles que hay de publicidad estática, al revés o muy distinto de lo que son las carreras que vemos aquí en la República Argentina que muchas veces tienen la pantalla muy, entre comillas, entiendasenme bien, muy sucia de carteles. ...volviendo de un trompo y por supuesto también a el local, a Benlinger que nuevamente anda por el pasto, nuevamente anda visitando la botánica de este A1 Ring donde el tiempo se está empezando a complicar. Así que si hay atrás como pasan los autos por arriba mientras nosotros estamos en la parte baja del circuito, le decía el tiempo se está empezando a complicar y no sería raro que hacia el final de la carrera empiecen a caer algunas gotas y tengamos en cuenta que están todos con slicks, esto va a ser realmente una danza de aquí al final de la carrera. La pista que se ha ido ensuciando mucho en diversos lugares a partir que los autos se han ido afuera durante el transcurso de la carrera, lo que seguramente también está marcando la dificultad de los autos mientras Fessler la dejó cuadrada. Seguramente el lugar donde tenía que frenar ya estaba sucio, había de cualquier manera un manderillero sobre el lado derecho con una bandera de aceite, lo que puede indicar que hubiera aceite o tal vez ya empezó a lloviznar un poquito en el A1 Ring. De cualquier manera Fessler seguramente tendrá algunos problemas para parar el auto de aquí en más. Jan Alessi luchando con Matías Ekström por la punta de la carrera. Matías Ekström por un lado que quiere quedarse con su campeonato y Jan Alessi que de esto sabe un rato largo, ¿no? Fundamentalmente con todas las batallas que tiene, corridas arriba de un Fórmula 1 seguramente para él esto será un juego de niños. El equipo Mercedes-Benz haciendo un juego de equipo absoluto, tratando de defender a quien es el campeón, tratando de retener el número uno, mientras Matías Ekström que realmente ha demostrado este año que es un piloto muy maduro para andar arriba de estos autos y que ha hecho realmente una muy buena temporada y lo vemos. La veteranía de Jan Alessi contra la juventud tiene el empuje de Matías Ekström que le puso el auto en un lugar increíble, fantástico este pequeño sueco que maneja realmente espectacularmente bien. Dígame si no es para pararse y aplaudir nuevamente el banderillero sobre el lado derecho con la bandera de aceite y Matías Ekström que viene prendiendo el limpia paraliza lo que nos indica que ha empezado a lloviznar en el A1 Ring. Están todos con slicks. Realmente la definición de esta carrera de A1 Ring se fue un poquito afuera. Matías Ekström ya le agarra la punta de nuevo. Fessler que viene tercero, a hielo cuarto y ahí nomás viene el Opel de Timo Scheider que está haciendo una carrera bárbara e incito una vez más, hizo una muy buena temporada. Toda la punta, todos juntitos, dos Mercedes adelante. El Audi azul de Matías Ekström que trata de ponerle el auto a Fessler. Se viene apretando rueda a rueda, puerta a puerta. Una carrera que va a empezar a ser fantástica. Donde van a empezar a crujir los plásticos y las chapas. Fessler por adentro, Ekström por afuera y a hielo expectante ahí para pegar el zarpazo en cualquier momento. Llega a la frenada, Ekström lo lleva para afuera al Mercedes y a hielo fantástico. Realmente entendió muy bien la jugada, entendió muy bien el movimiento de Matías Ekström que lo llevó para afuera al Mercedes para dejarle la puerta abierta, para dejarle el agujero a la Coupé Audi amarilla. De esta manera y en este momento el campeón de la carrera, el campeón del campeonato del año 2002, es el Audi de Lorena Hielo. Espectacular lo que hizo Matías Ekström. Tanto en el pase al Mercedes Negro de John L.C. como cuando lo retuvo a Matías Ekström para que Lorena Hielo pudiera pasar. Espectacular lo de los dos Audi que están haciendo una carrera bárbara defendiéndose a capa y espada contra la armada de los Mercedes-Benz. Se está definiendo el campeonato. Primer match point para Lorena Hielo. Primer match point para Audi en el A1 Ring. Faltan dos fechas más en Sandworld y en Hockenheim que veremos seguramente muy pronto aquí en Powersport para ir completando la temporada del 2002. Estos autos están todos en la vuelta. Así son las posiciones en este momento. La punta para este auto, para John L.C. que con el Mercedes negro viene ganando la carrera. Viene segundo Lorena Hielo, tercero Ekström, cuarto Fessler, quinto Scheider y sexto uno de los Opel amarillos. Seguramente es Alan Menuh que viene haciendo una muy buena carrera también y atrás de él viene el aspirante al título. Viene Ben Schneider. Todos juntitos, todos en un pañuelo. Viene una definición apasionante. La lucha entre Fessler y Matthias Ekström es realmente fantástica. Atrás de él viene Timo Scheider tratando de quedarse con un puesto que le dé puntos importantes al campeonato para la gente de Opel que realmente hasta este momento de la temporada ha tenido un año difícil. Un pequeño exceso de Fessler y la cosa que se está poniendo realmente caliente porque Fessler recupera lo que era la segunda posición. Hielo iba por afuera, trataba de cuidar la integridad de su Audi y todos, como le decía recién, vienen en un pañuelo definiendo esta carrera, la punta para John L.C. Segundo viene Fessler, Matthias Ekström cubriéndole las espaldas nuevamente a Lorena Hielo dándole paso mientras cuida la cuerda de Timo Scheider que viene realmente muy inspirado por un Opel que seguramente porque el piso está complicado se siente un poquito más cómodo y lo pueden hacer trabajar un poco mejor. Los dos Opel, tanto Alan Menuh como Reuters también vienen ahí peleando la punta pero cuidándose de no interferir en el campeonato mientras por afuera, realmente espectacular. Lo pasó a Timo Scheider, Bern Schneider lo pasó por afuera al Opel Negro y ahora sí está a la cola de quien viene peleando con él también el subcampeonato, Matthias Ekström. Schneider solamente a un auto de distancia de quien es su rival directo en el campeonato, Lorena Hielo, Alessi, Fessler, Hielo, Ekström, Schneider, Scheider, Menuh y Reuters, todos prácticamente le entran dentro del televisor, se está defiendo la carrera, están entrando en lo que será la última vuelta. Si estuviera en la tribuna le garantizo que me tiro en palomita. Lo que están haciendo estos muchachos es realmente bárbaro, manejo de altísimo nivel. Los austríacos y los alemanes son un poquito más fríos y seguramente la estarán viendo sin hacer mayores comentarios. Pero nosotros estamos aquí en la República Argentina, en Latinoamérica, sentimos el automovilismo de otra manera, la sangre la tenemos bien caliente mientras la lucha es entre Ekström y un trompo como pocas veces lo hemos visto, ¿no? Ekström por evitar pegarle a Ben Schneider hace el trompo y los tres Opel que venían atrás haciendo una carrera realmente muy buena. Acompañan a Ekström en el trompo y el trompo fue para Ekström, para Scheider, para Reuters y para Menuh, lamentablemente. Y ahora es Lorena Hielo contra el mundo porque son tres Mercedes. Lorena Hielo, fíjese como Fessler levanta para dejarle el lugar a Ben Schneider, lo viene tapando al Audi. Schneider seguramente mandará por afuera, se quedará con el segundo lugar y Lorena Hielo es un maestro, se lo puedo asegurar. Porque lo que estamos viendo usted y yo es realmente una carrera de autos espectacular, la mejor carrera del DTM que he visto en muchísimo tiempo. Ahora es Alessi Schneider, que venía ya lejos, ¿se acuerda que hizo un trompo que fue a parar lejísimos? Había quedado en el séptimo lugar, ya recuperó la tercera posición y nos subimos con Lorena Hielo. Este Hielo es áspero, realmente ha aprendido muy bien la lección corriendo en el BTCC del 99. La punta es para Jean-Lucy, Ben Schneider segundo, tercero viene Lorena Hielo. Seis puntos para Ben Schneider, cuatro puntos para Lorena Hielo en esta carrera que le darán también el campeonato al pequeño francés. Que le viene peleando todavía las cosas y fíjese como le puso el auto a la salida de esa curva. Espectacular Lorena Hielo. Y se terminó la carrera para Lorena Hielo. Fíjese lo que pasó en la última curva de la última vuelta. Lorena Hielo hizo un movimiento realmente fantástico a la salida de la anteúltima curva de la carrera. De esta manera terminaba el DTM. Pero déjeme explicárselo de nuevo. Lorena Hielo intentando pasarlo a Ben Schneider. El piso está húmedo, recuérdelo. Están con slicks, vienen como chorizo en fuente de losa. Un resultado absolutamente imprevisible, pero que dejó a Marcel Fessler primero. A Ben Schneider segundo, ya no le decía tercero. Uwe alza en cuarto. Fíjese, Lorena Hielo quedó en el quinto lugar y solamente con dos puntos se va a su casa. Alan Menú sumó un punto importantísimo. Para la gente de Opel, Reuters, Scheider, Christian Abt, JJ Leto, terminaron los días. Vimos realmente muchísimas maniobras de altísimo nivel. Algunas se las voy a repetir para que usted y yo lo refresquemos la semana que viene. Porque realmente vale la pena. Muy bueno. Seguimos de la parte 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 de la parte.